¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¡Muy buenas! Pues nada, ha llegado el día del sorteo, lo tengo más o menos preparado para poder hacer ya el sorteo de la camiseta. Espero que os haga todo bien, desearos suerte a todos y daros las gracias porque he tenido un montón de comentarios, donde he dejado de comentar, si os habéis dado cuenta he dejado de comentar porque si no a la hora de hacer ahora el random del sorteo iba a salir yo muchas veces ya he puesto muchos comentarios y no quería que estuviera todo el rato, ¿vale? Pero bueno, el caso es que yo deseo suerte a todos, que gane, que gane, espero que les guste y le abonaré ahí un vídeo de cómo lo entregamos y demás y tal, ¿no? Pero... y nada, así que voy a proceder lo voy a enrollar, voy a proceder al sorteo, ahora enfoco al ordenador y suerte a todos, ¡vamos allá! Bueno chicos, pues nada, he buscado una página donde podemos hacer todo esto de sorteo random en comentarios y vamos a pegar, aquí tengo el avance de sorteo, el Packing EnduroBlock, voy a copiar el enlace del vídeo, lo pego aquí en los comentarios, vale, tenemos 164 comentarios y bueno, aquí tenemos el vídeo así es que en cuanto le dé al randomly winner, tendremos el ganador del sorteo de la camiseta así es que sin más, y voy a darle enseguida al botoncito, mucha suerte a todos chicos a la de una, a la de dos y a la de tres Zanetti Zano, Zanetti Zano es el ganador del sorteo de la camiseta y como veis ha compartido en Twitter, ha compartido el vídeo como dijimos enhorabuena, es tuya la camiseta pero como os he dicho voy a hacer cuatro más por si acaso tuviera algún tipo de problema de contacto, de cualquier cosa, no voy a hacer cinco bueno, solamente es para uno, si Zanetti es suyo, pues nada voy a darle al segundo, no me voy a enrollar mucho paquillo de los lados, jajaja, no, este no vale vamos a darle al segundo, Eri Carulla vamos a ver, vamos a darle al tercero Carlos Albasola este es el tercero este es el cuarto, Newfren 18 y el quinto jajaja, paquillo de los lados, no, ese no vale paquillo de los lados, es esto, no, tampoco Raúl Payá, muy bien mi buen Raúl Payá bueno chicos, pues nada, voy a darle la vuelta jajaja, bueno, aprovecho para daros las gracias enormemente que me mola mogollón que estéis ahí que estamos creando una comunidad increíble de verdad que es increíble hay canales mucho mayores y nosotros con lo pequeños que somos estamos creando una comunidad, como os digo muy buena, ¿no? un mogollón de comentarios, un mogollón de likes la verdad es que es una aceptación muy buena a pesar de que los canales crecen mucho más rápido que el mío, ¿no? en este caso pero estoy súper súper contento porque me gusta mucho lo que hago me divierto mucho editado sobre todo y mis amigos del duro están cada vez más integrados en esto de grabar de verdad, sois una pasada todos me alegro mogollón por Sané Tizano pero vamos, que si no me hiciera con él o tuviera algún tipo de problema, ¿no? para poder comunicarme o lo que sea pues entraría Eric Carulla segundo, el tercero sería Carlos Alba Solá el cuarto, Niufer, el 18 y en quinto lugar Raúl Payá no creo que llegue a tanto, ¿eh? alguno seguro que entre medias pues se lleva la cariseta nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos la semana que viene ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!